y revisar el revisemos los archivos de Radio Revolución porque cuando tuvimos conocimiento hace un par de años de de que ya se había establecido que Carly Callejas Charles Callejas Carlos Callejas el que tiene el monopolio de los supermercados y que posee combinado con otras familias de las más acautaladas del país docenas y docenas más de industrias fuertísimas en El Salvador de que ya Carly Callejas como ciudadano estadounidense que es había sido elegido por la embajada como el candidato de ellos y resulta que se le ordena fíjate que hay que entender bien esto porque se le ordena a Carly Callejas que lo primero que tenía que hacer en aquel momento era aprender a hablar español porque como empresario que es para él el español nunca ha sido necesario de hecho en su familia nunca hablan español en su casa porque todos son extranjeros o sea El Salvador lo ven ellos como una como el feudo el feudo de ellos como una finca de ellos en donde están todos los vasallos dispuestos a comprarle todos los productos que ellos tienen en el mercado lo que ha hecho es desplazar a la pobre gente de sus ventas mira este señor lo que ha hecho es destrozar miles de familias económicamente hablando porque les ha quitado ese pan de cada día que estas miles de familias lograban al vender sus tomatillos sus whisky y sus platanitos y sus guineos ahí en las aceras en las calles porque recuérdate que en El Salvador el 72.5% de la población económicamente activa es independiente le llaman ellos trabaja en el sector informal y que quiere decir eso que en las calles andan vendiendo entonces Carly Callejas ha llegado a quitarles el trabajo a miles y miles de familias de salvadoreños a eso ha llegado y ahora en el proyecto que le tiene la embajada como presidente es incrementar eso aún más porque ahora tienen ahora lo tienen a él como referente en El Salvador de una empresa que se llama Monsanto y que obviamente Monsanto inclusive tuvo que cambiar hasta su nombre se ha fusionado ahora con la Bayer porque Monsanto a nivel mundial lo asocian con la corporación que está envenenando a la humanidad con sus famosos en inglés dicen GMOs Genetically Modified Organisms o sea organismos genéticamente modificados es lo que están haciendo ellos con las frutas por ejemplo los los productos de mar les inyectan a todos químicos entonces lo que está haciendo Carly Callejas está envenenando al pueblo salvadoreño no solo lo está envenenando con los alimentos sino que lo está envenenando ahora con un discurso que anda llevando a lo largo y ancho del país lleno obviamente de 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 como decía como decía alguien allá valga la redundancia lleno de falsedades falsas o sea para hacer énfasis verdad Carly Callejas entonces es el que va en febrero no no lo que te me estás diciendo ahorita cabe cabe en el en el esta pregunta que tienes acá cabe en lo que la embajada les ha ordenado que que hagan eso ese teatro que ellos están haciendo ahorita de tener dos candidatos o tres candidatos y de ir a las primarias y de ir a las elecciones recuérdate tú que con Interiano fue lo mismo que hicieron ellos Interiano fue el hombre de la embajada lo dijimos desde antes de que Interiano fueran las elecciones Interiano iba a ser el presidente del Cohena porque la embajada si lo había decidido los grupos de poder económicos en el salvador tienen poder económico pero al final las decisiones políticas no son tomadas por los poderes económicos resulta de que las decisiones políticas siempre le favorecen a los poderes económicos porque hay un un imperio de por medio entonces obviamente se alinean con los poderes del imperio y así tengan que llevarse a los seis millones de salvadoreños y tirarlos al abismo de la pobreza a ellos no les interesa eso entonces Carly Callejas es el candidato a la presidencia independientemente de lo que pase ya todo está arreglado ya están hablando de ir a los doscientos sesenta y tantos municipios y que todos van a votar si de todas maneras las opciones son tres las opciones que tiene la membresía si vamos a hablar de la membresía de arena o los que van a votar por arena las opciones que ellos tienen son tres oligarcas de ultra derecha cualquiera llena el requisito para 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 la embajada pero lo llena más Carly porque Carly acuérdense ustedes que ha sido educado ha sido modelado ha sido entrenado en Estados Unidos él viene desde la y es y es un es un estudiante perfecto porque le dicen por lo menos le dicen delirum cristiani así lo conocen a él el pequeño Alfredito así porque recuerden ustedes que Freddy cristiani también lo entrenaron en Estados Unidos y ya usted sabe lo que fue hacer al salvador este este Carly es el libro cristiani porque es de los políticos del siglo 21 y y cristiani es el abuelo de él literalmente hablando usted verá que la familia de Carly está entrelazada y está bien metida con los meison con los garcía prieto con los batarse con los griete con los pomas es el mismo núcleo de parásitos que está devorando el país alguien decía son pirañas envenenadas o sea no solamente son pirañas sino que están envenenadas y tóxicas no solamente se lo comen pero dejan el veneno regado en todo el país eso es lo que han hecho entonces radio revolución quería hacer darle respuestas a estas preguntas que nos ha dado porque la población lo está exigiendo también y la población te cuento hoy de esta coyuntura que acaba de terminar de las elecciones te cuento y aquí están los números mira como tú puedes ver comparado con las 10 están las 10 aquí como lo ves las 10 radios de internet más escuchadas y mira tú véalo yo no te estoy diciendo mira los lugares acá ves el lugar acá primer lugar ese radio revolución ese radio revolución en estos momentos ya se encuentra no en los primeros lugares como decíamos hace un año radio revolución ha sobrepasado ya a toditos a toditas las radios porque porque aquí está subrayando que quien financia mira y radio revolución no tiene por qué obedecerle a ninguna a ningún ente financiero a ninguna corporación a ninguna fábrica a ninguna familia de esas poderosísimas de hecho fíjate que hay un límite mira te lo voy a enseñar acá aquí dice que no puedes mandar más de 25 dólares no puedes hacer donaciones que pasen de 25 dólares a la radio no se puede no es permitido y aquí como tú lo ves aquí dice lo único que usted para ser miembro de la radio revolución lo único que tiene que hacer es que esté dispuesta a escuchar la verdad la verdad hoy es un producto de lujo la verdad hoy ya en muchos lugares ya no se puede ni comprar en el salvador ya no la puedes comprar porque el 96% de los medios de comunicación son propiedad de estas familias por ejemplo de estos señores que van para la presidencia de estos empresarios de alianza republicana nacionalista de arena en otra ocasión hablaremos de los otros contendientes pero como lo consideramos no pérdida de tiempo sino que de irrelevancia porque también vamos a estar haciendo otros otros vamos a estar haciendo vamos a estar cubriendo otros elementos entonces el pueblo el pueblo de arena que independientemente vaya o no engañado es irrelevante porque importa si la embajada ya decidió y si la embajada ya decidió aquí no importa lo que diga el presidente de arena el cohena la junta directa aquí no importa eso lo repite aquí radio revolución pero eso todos nuestros escuchas radio escuchas lo saben muy bien y los youtuberos porque acuérdense que nos vamos a youtube y a facebook de igual manera entonces no sé si tienes otra otra interrogante pero en esencia esas son las respuestas a tus tres interrogantes principales que tenías y la esencial que obviamente pues es de que todo ese proceso que se está dando en estos momentos allá en ese país en ese partido que están hablando de que van a salir a votar por todo el país por los candidatos eso es un teatro de lo más absurdo que hay una payasada que le dan al pueblo al que todavía cree porque el pueblo no cree no creas el pueblo no cree pero para aquel que todavía es ingenuo es una payasada de lo más barato que puede haber pero la embajada la embajada así lo ha ordenado la embajada lo ha ordenado para que después la embajadora salga hablando y diga bueno miren fue un candidato reunió todos los requisitos pasó por todo un proceso fue votado hubieron elecciones democráticas por tanto tiene tiene credibilidad y por lo tanto es la persona perfecta para 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 seguir con nuestro modelo de militarización de Centroamérica o sea no digamos de El Salvador entonces si hay algún otro detalle me lo me lo mandas y nosotros le damos le damos coverage como dicen en inglés de lo contrario hagamosle este gran saludo a todos nuestros amigos y amigas Australia mira Australia tres ¿cuántos hay aquí? cuatro países de Europa en toda la América tienes en Estados Unidos tienes Canadá tienes casi todo Centroamérica no aparece en Panamá aquí en este mapa América del Sur bueno y que no lleva ni dos años Radio Romano no lleva ni dos años entonces saludemos a toda nuestra gente y siempre pendiente porque vienen algunos alguien le llamaban análisis aquí tienen palabras mayóculas lo han lo han escrito increíbles que no deben de verdad radio revolución lo han lo han lo han Gracias.